¡Suscríbete al canal! Bueno, pues saltáis un poquito y podréis ver una improvisación entre UD y Streamo. Yo no tengo mucho más. En lo que es la cafetería, lo que es el evento, yo no grabe nada. Yo he estado demasiado en una nube y demasiado hasta nervioso, ¿vale? Como para poder sacar el móvil y grabar. Pero lo que sí que os recomiendo es que os paséis por los canales de los demás compañeros de FIFA, porque seguro que todos tienen un pedacito de esta historia, ¿vale? También por el de Eurogamers Online, donde además podréis ver una entrevista a pie de campo en Santiago Bernabéu, tanto apoyo a Mario como a un servidor. Y bueno, pues no sé. Os dejo con todo esto. Pude conocer nuevamente a otro montón de gente como Alias360, que es que me cayó de bien. O sea, un tío súper sencillo, súper, no sé. Pude conocer en persona a Pumuscor, a Cacho y a F de FIFA, que igual era gente con la que sé quiénes son, pero no tenía mucha relación. Espero que a partir de ahora, pues sea todo lo contrario, ¿vale? Que podamos estar más gente, buenísima gente, ¿vale? Todos un buen rollo, increíble, increíble con todos. Y no sé, y bueno, y conocer a gente que ya conocía, pero no en persona, como Dani Fifa, Spoyo, Buyer, no sé, etcétera, etcétera. Y volver a ver a otra gente, por supuesto, que sí que conocía, ¿vale? El evento estuvo genial, estuvo bastante bien montado. Lástima lo del tema del streaming, ¿vale? Que no pudimos hacer streaming por algún problemilla técnico que otro. Ya digo, pasaros por los canales que están en la descripción y el de Eurogamers Online, que fue todo esto fue gracias a ellos. Muchísimas gracias a Lolo, a Dani, a Luis, ¿vale? Que organizaron un poquito, a Marcos, a los técnicos con los que estuve comiendo y me trataron genial. Y bueno, os dejo un poquito con esto que ya me emociono. ¿Cómo es la historia de Madre? Cuéntanos, Mario. Pues es muy grande, hay como 10 Champions y 31 a 32 Ligas, ya no me acuerdo, hay tantas que ya... 10 Champions más o menos. 10, más o menos, 10. ¿Y Copas del Rey? 10, 4... 19, puede ser. 19. No, no, no sé, no me acuerdo, no me acuerdo. ¿Alguna más, igual? Está muy bien la historia de Madrid, ¿has visto los escudos ahí? Sí, de hecho hay un tour. Sobre todo cambia mucho el primero del último. Bueno, aquí tenemos apoyo que nos va a dar una clase... A lo Minority Report, la historia de Madrid. Atención, me ha tocado una leyenda. Ojo que lo rambo. Vamos a ver... Vamos a ver... Camacho. ¡Ojo! ¡Esto diría Camacho ahí! Está chulo esto, ¿eh? Sí, mola, tío. Se maneja todo con los dedos, o sea, es completamente táctil. Está guapo. Y buscas el jugador... Mira, mira el teto. Que quieras. Adalto. Busca... ¡Oh! Ahí lo tenemos. ¡Qué crack! Buscame Zamora. ¿Zamora? Porteraso. Arriba a la izquierda lo veo. Zamorano, Zamora. El Divino. Porteraso. El Divino. Rofeo Zamora, ¿no? Rofeo Zamora, era los porteros. Vamos a Mario investigando. ¡Oh, Ronaldo! Ronaldo, ahí está. No, Ronaldo ya me lo ha enseñado, pollo. Buscame a Paco Gento. ¿Gento? ¿Visto esto? ¡Oiga! ¿Gento? ¿Ojo? Paco Gento, sí. ¡Ojo! M. Vamos. Ahí lo parece. ¡Panito! ¿Qué le he visto? Ahí es espíritu. ¡Panito! ¡Panito! Ese pisotón a lo estar matado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ojo, ojo! ¡Ja, ja, ja! ¡Panito! ¡El crack! ¡Panito! ¡El crack! Aquí tenemos a Dimana. ¡Panito! 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 ¡No! Soy un poco de Madrid, tío. ¡Soy un poco! ¡Sí! ¡Por la historia y tal! ¡Jugadores seguro que te gustan! ¡Claro, tío! Soy un poco de Madrid, un poco del Barça, un poco de todos. ¡Suscríbete al canal! 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 palabra igual que tú. Pero en el FIFA saben que nunca meto de gol, de verdad, el Buyer porque hace así con las manos, soy un cabronazo, hermano, es un gusano. Se lo ha dicho, ¿eh? Déjame grabar, hijo de puta. Déjame grabar, ya, me pongo nervioso. No, no, va, va, panza y ya. No, que ya tenemos al panza. Panza verde. Sí, sí, sí. Es de México, es de México. México de este, corre. Vale. Ya. Sigo haciendo freestyle guapo, muero del estrés. Un secuestro es fresh. Para panza verde. El EUD lo resuelve. Si no escucháis, lo ves. Yo no llego a fin de mes, pero me la suda. Sigo haciendo rap desde Parla en las Bermudas. Estoy aquí con gente, gentuza, gente cojonuda. Se cree que ponen contra mí, como mi rima ninguna. Panza verde. México de F. Haciendo freestyle. Sí, somos los jefes. Madrid. Recuerda, la M es la trece. Haciendo freestyle el guapo que siempre crece. La gente que se cree que puede contra nosotros. Al estribo le han pedido mil fotos. Se la han subido un poco más en el escalafón de subidos. Vaya niño, me despido ya. Yo no le doy. Un saludo para Panza verde. Cabronazo, te queremos. Para Héctor y toda esa banda, México está en la casa. Cabrones, el puto EUD. Viva México, cabrones. Viva México, cabrones. ¿Estás grabando? Miradito. ¿Algo para mis subs? ¿Puedes, Dani, o qué? ¿Qué estás grabando en 4K? Poco se habla de que le he metido 4-1 en la copa. Me grabo yo en 4K, mierda. ¿Eh? ¿Qué te piensas tú por tener mi móvil, eh? Venga, chupa cámara. Venga, dime algo para los subs. Nada. Chupa cámara. Estamos muy cansado. Chupa... A ver, ¿qué vas a decir? Estoy muy cansado. Dime algo, ¿eh? Es que joder, ¿eh? Es que a mí la joder. Yo... Yo decir que... Os quiero. Oh. Palabra. Palabra. Me ha llegado. Suscribiros a mi canal. Soy nuevo. Estoy empezando. Hola, soy Cacho y me patrocina... Pantén Prove. Pantén Prove. Pantén Prove. Y en esta taza, el café sabe mejor. Dale like.